bien brother otra vez tarde pues te voy a aclarar algo mi cuñado director de este programa no tengo más que decirte llores igualado vamos a hablar hoy de el hit parade ya porque hay que hacer mi pareja porque porque así como hay hit carry day también hay hit chivet y que el hit chivet el hit parade de los chivos y todo el mundo decir que es un chivo un chivo aquel que no aguanta que le miren a su mujer o que vive con la mujer de otro es un chivo pero hay varios tipos de chivos el chivo pasivo el chivo activo y el chivo extremo chivo pasivo tranquilo el chivo y ya está invitan a tamalito a su compadre más juega de moche con él y le tira el carne ese es el pasivo este el activo chivo fijado no soporta que le quede miedo a su mujer o que su mujer tenga otro o que ella viva con su marido pero aún así sigue siendo sigue siendo chivo y el chivo extremo ese más es el chivo extremo no aguanta que su muerte en otro querido porque lo que tenga marido palma al marido palma la querida y se palma del mar y aparece en la página 4 suceso vamos entonces escuchar cuáles son las canciones más preferidas por todos los chivos y empezamos este hit chivet con dos chivos que son bien chivos el de pimpinela y el diango ese hombre si pudiera hablarle sé que comprendería yo le haría saber que ella está junto a él por dolor ya no te engañes ella lo quiere la vida da sólo una oportunidad acéptalo este más chivo extremo le dice voy a ir donde ella que está seguramente en el motel con el otro amor yo sé que estás haciendo eso por error quién se va a equivocar en un motel o sea decime vos en la posición número 4 está jose luis pera o sea chivo pasivo hermano y cómo es el amor hoy cómo es el en qué lugar se enamoró de ti de dónde es a qué dedica el tiempo libre ese sí es chivo masoquista le gusta lacerarse porque le pregunta todo quiere saber de él o sea cómo es el otro chivo es chivo fijado hermano le dice anda anda donde el otro que te haga lo que yo no te hago jose jose anda y ve anda y ve te está esperando anda y ve no lo hagas por mí que al fin y al cabo somos solos amigos oye no lo hagas por mí que al fin y al cabo somos solos amigos y que te queda baboso si no si no te lo presta ya no son marido mujer son amigos ahí está el otro mi gran compatriota luis enrique tú no le amas le teme quédate te necesito porque pagar nosotros tan alto sacrificio no entiendes que estás a verse de un temente él hace de ti lo que quiere y tú no le amas le temes sabes que la que se boró la grande malmataja que le pega no lo ama pero si le teme eso es lo que te quiero decir y el chivo mas pendejo que he conocido en mi vida el buqui tu cárcel quiero llorar y me destroza que pienses así pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás o sea el mar se le va con otro a la mujer le dice te vas amor si así lo que que le voy a hacer se va a ser chivo ya lo ven amigos todos tenemos un hit para ahí y este fue el hit chivey el hit para ahí de todos los chivos que tipo de chivo eres tú esta es hora que quedar viendo a tu mujer ese chico no va conmigo